Me tomo una birra y nadie me va a detener Quiere ver como me muevo, me pongo al cien Estoy bien pedo y a mi nadie me lo va a decir Me como una manzana encima de este beat crunch Quiero ver como voy con este estilo No importa cuantos meses yo llevo los crebillos Quiere ver como lo mismo, lo quiero destino Quiere saber como digo todo a esta chanta Quiere verme como soy yo No importa cuanto tiempo queda yo Mira como hace flow, nadie me va a vencer Porque tengo el homie con mis niggas pasando el crouch No puedes conmigo porque ya estoy en monchi Con tu baby me pongo el frouch No puedes como queda todo esto, no, si, no, si Esta en mi me hacen No puedes conmigo, intento pegarme Mira como llego yo con este detalle Eso solo va a demostrar todo lo que quiere verte male No puedes conmigo, tengo tus males Todos tus niggas están tratando de copiarme Todos tus niggas están tratando de copiarme No pueden verme como yo brillo De una quieren verme como los humillos Porque saben que este estilo que yo tengo es de un niño, chico Pero mira como llego, tengo el flow Y de uno rompo el beat como si fuera un carbón Mira como le meto el motor Quiere ver como le meto con este flow No puedes conmigo porque saben que este estilo que yo tengo es solamente para matar el flow Eh, hater, quiero bien con este headshot Pero mira como le meto con este flow Mira como pongo eso solo por la sensación Mira que llego el estilo con el phone Yo Ey Alexander Music El Prozor Music Tapu Trap, trap, trap party Trap, 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 Gracias por ver el video.